Tijuana linda frontera, como te podré olvidar Con la sangre de un valiente, te volviste a manchar Armando Sánchez tu nombre, en la historia va a quedar Siendo un hombre muy astuto, jamás se puso a pensar El que se decía a su amigo, a traición lo iba a matar Nunca pensó que la muerte, allí lo fuera a encontrar Armando estaba dormido, cuando aquel hombre tocó Nomás al abrir la puerta, siete balazos le dio Cayendo herido de muerte, y al poco rato murió Al poco tiempo del crimen, aquel cobarde cayó Siendo una cuarenta y cinco, la cual venganza cobró Y en las ansias de la muerte, decía que Armando miró La historia aquí no termina, la herida sigue sangrando Y a otro traidor por ahí, la muerte lo anda buscando Porque al prestar la pistola, la sangre lo está aclamando Colonia la libertad, ya te ha de estar extrañando Porque por ahí cruzabas, tu gente de contrabando Y en Sinaloa y California, tu gente te está llorando El avión fue trasladado, a Culiacán capital Y en el panteón los vasitos, su cuerpo fue a descansar Tus hijos, madres y hermanos, siempre te han de recordar